Y ahora vamos a hablar con los periodistas David Quintana del Boletín Ecológico y Jennifer Ortiz de Nicaragua Investiga en representación de Hans Lawrence, dos de los cinco periodistas que fueron agredidos y asaltados ayer en la catedral mientras cubrían la misa de cuerpo presente en memoria del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal que fue asaltada por la fuerza de choque del FSLN. David Jennifer, primero nuestra solidaridad con ustedes y todos los periodistas agredidos y asaltados, un hecho condenable sobre el cual exigimos que no quede en la impunidad como han quedado otros hechos. Jennifer, ¿cuál es la situación de Hans Lawrence? Él fue invitado a este programa, entendemos que está bajo observación médica. Así es, lo que pasa es que Hans tiene una condición previa de salud y entonces con esa golpiza su condición se agudizó y ahora mismo está bajo tratamiento médico para tratar de controlar algunas dificultades que ha tenido a raíz del incidente. Él salió del hospital, sí. Él ya salió del hospital, está en su casa bajo medicación. David, las imágenes que grabaron otros colegas sobre la agresión describen más o menos cómo se desaltaron estos hechos. Pero, ¿para vos esto fue un asalto espontáneo? ¿Fue algo dirigido? ¿Cómo ocurrió? Algo espantoso, algo que lo había vivido ya en la iglesia de Diriamba donde nos golpearon, nos hirieron y nos robaron cuando asaltaron a los sacerdotes. Algo quizás similar o peor porque esta vez a medida que me estaban golpeando y me estaban lanzando puntas pies y golpes a la cara me repetían varias veces que eso era porque estaba informando y porque hablaba en contra de Daniel Ortega. Ellos le dicen, mi comandante, por estar hablando más de mi comandante, yo te escuché lo que hablas, dices. Nosotros sabemos lo que vos hablas y por eso te golpeamos. Así que yo describiría que es una persecución con la prensa, pero esta vez ya de forma descarada, ya de forma perversa, porque antes lo ocultaban eso. Yo me acuerdo que el 9 o 10 de abril del 2018 que fuimos a darle cobertura a los de Indio Maíz, nos capturaron a todo el equipo que andábamos ahí en el castillo y no sabía que eso iba a sobrevenir en lo que ahora se describe como una de las cosas que he vivido más espantosa en casi dos años, que ha sido más de seis veces golpeado, todos mis equipos robados, varios veces robados mis celulares, que ya no te dan ni siquiera ganas mejor de no andar nada más que el celular para hacer imágenes a como sea. ¿Hubo algún pretexto, algo que pudieran alegar que provocó la agresión? Vos estabas cubriendo los hechos con un grupo de periodistas. ¿En qué momento te atacan? Atacan en el momento en que ellos se sienten de que la gente está diciendo que son turberos o que son para policía. Y había una mujer, que es la mujer de Alexis Arguello, que estaba vociferando pegada al portón y que yo le hice imágenes. Entonces esa mujer que vociferaba, ella dijo de que ellos no eran turberos y eso permitió que los otros lanzaran puntapiés, patadas, como se dice al portón, abrieran y siguieran. El problema es que son un lagacela si eran chavalos de 18, 16 años. El mayor que me estaba golpeando a mí tenía como unos 25. Entonces corrieron fuerte y yo a pesar que mis imágenes estaban retiradas, el problema es que yo no quería dejar a Hans. A Hans lo estaban masacrando. Y por los gritos y eso que yo le decíamos, soltar la mochila. Y a la Leonor que le estaban guiando el cabello y la estaban golpeando. Entonces yo no podía, o sea, ¿qué podía hacer más que enfocar? No pude irme a meter ahí. Pero dolía ver a mis dos colegas que estaban siendo golpeados. Entonces cuando ellos entraron ya, entró como una avanzada y me alcanzaron. No pude. Quise correr a la misma velocidad, y astucia que lo hizo Marcos Medina. Pero ya no pude, pues ya no pude. No pude. Todo esto ocurrió en el momento en que terminó la iglesia, cuando se había producido prácticamente la toma de esta misa de cuerpo presente del padre Cardenal por las fuerzas de choque del frente en el momento que salió el féretro. Antes se produjeron algunos incidentes. Hubo un muchacho que llegó, que lo golpearon, le robaron una computadora. ¿No hubo agresiones contra periodistas? ¿Sólo al final? Agresiones contra periodistas al inicio yo no miré. Solamente observé que cuando yo andaba dando vueltas tomaban fotografías. Se tomaban fotografías. De ahí la agresión que sufrió el jovencito cuando entró se equivocó creyendo que había también gente educada y cívica en la entrada, pero no. Todo estaba tomado por seguidores de la dictadura. Pero además de eso, fíjate muy bien, ellos querían llevarse el féretro al inicio. Y fue el nuncio apostólico, gracias a la intervención de él, que no se lo llevaron para donde estaban ellos. Y eso permitió que los familiares y doña Vilma y otra gente que estaban ahí lo rodeara. Eso es lo que observé al inicio. ¿Qué te ha relatado Hans sobre la agresión que sufrió él? Hans ya iba de salir. Él tenía una orden de abandonar por seguridad precisamente justo cuando el féretro iba saliendo porque observábamos cierta disposición de estas personas a cometer un acto como el que de hecho cometieron. Entonces, una orden es una orientación tuya. Sí, una orientación nuestra desde la dirección para que él saliera del lugar. Él iba de salida cuando él observa que están fustigando a Yoconda Belli y él siente el instinto periodístico de reportar eso. Entonces, él entra en vivo en ese momento y nosotros creemos que él está fuera. Durante esa cobertura nosotros ya lo hacíamos en otro lugar. Y nuestra sorpresa fue ver a través de las transmisiones de otros medios de comunicación que él seguía ahí y luego la golpiza que le dieron. Él dice que en el momento en que él estaba reportando en vivo se acerca una de estas personas simpatizantes del gobierno y le empieza a reclamar que por qué lo está grabando y luego trata de jalarle el teléfono con el que transmite con la intención de arrebatárselo. Entonces, él se defiende. Él dice déjame en paz. Entonces, eso les molestó a ellos que Hans les haya pedido que lo dejaran pues que no lo estuvieran molestando. Y de inmediato otra cantidad enorme de turbas se apresuró a seguirlo. Estaba con él, Leonora Álvarez. Y los dos muchachos corrieron. David Quintana. Yo vi la transmisión de David que, por cierto, muy valiente. Él les gritaba para que entraran al portón. Ellos logran resguardarse porque David abre el portón. No estoy muy clara de si ahí es la curia o sí, ¿verdad, David? Pero ellos logran protegerse en el portón. Y la muchacha esta, la señora entre las que va la esposa de Alexis Arguello, la viuda, está lanzando ofensas contra los periodistas. Y cuando en algún momento algún periodista dice aquí están las turbas, entonces ella se molesta y dice ¿cuáles turbas? No somos turbas. Y, debo decirlo, irónicamente se comportó como turba al sacudir el portón y abrir junto con los otros en una embestida en la que todos los periodistas, que ya sabemos resultaron golpeados, a Hans, lo agarran completamente indefenso, solo, lo patean, le roban el equipo y eso está registrado en varias transmisiones. Ahora, ese grupo en el que se identifica a esta señora viuda de Alexis Arguello, que era funcionaria de la alcaldía, se identifica también a concejales de la alcaldía y a funcionarios asociados a las estructuras políticas del FSLL, ¿ustedes consideran que ellos son los responsables de estas agresiones o hay otro tipo de responsabilidades, digamos, intelectuales ulteriores? A ver, ellos son los autores materiales, pero los autores intelectuales ya sabemos que son de alto nivel, es decir, nadie en el Frente Sandinista mueve un dedo si no es porque tiene una orientación directa. Todo el mundo conoce este famoso lema de la disciplina partidaria dentro del Frente Sandinista que implica que todo se hace solo si nace o de Daniel Ortega o de Rosario Murillo. Nosotros creemos al menos que de ahí vino la orden. Sí, y en realidad es que para mí la actitud de ayer es la personificación de la palabra que dijo de forma virulenta y despectiva la primera dama y vicepresidenta. Ella dijo, dejen de joder, y eso es la personificación. Ellos, eso gritaban también ayer cuando me estaban golpeando. Así que eso tiene un actor intelectual también. Y nosotros, al menos mi persona, yo responsabilizo a la pareja presidencial o a la pareja de dictadores como los principales actores no solamente de la agresión que he sufrido el día de ayer, sino de las otras agresiones que he sufrido. Porque ellos han llamado a la violencia, ellos nos han llamado a nosotros medios de comunicación de la derecha, mentirosos, cuando es lo contrario. Nosotros no llevamos un guión. El único guión que nosotros llevamos es libertad de expresión, justicia y estar del lado del pueblo. Este hecho ha sido documentado en las imágenes, ha sido denunciado ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Hay un inventario de los equipos de los bienes que le fueron robados, porque ahí hubo también un asalto. Eso es un hecho delictivo criminal. En el caso de Hans, hay una imagen donde hay un individuo que va cargando una mochila que ustedes señalan que son los equipos de trabajo. ¿A vos también te robaron equipos? ¿Al equipo de SNL, de Reuters, de la prensa? A nosotros nos robaron 1.400 dólares en equipos. Nos robaron todo el equipo de transmisión y parte del equipo de grabación que andábamos porque el periodista, Hans Lawrence, venía de hacer una entrevista previa de tú a tú, como le llamamos en el periodismo. Entonces andaba luces, andaba un micrófono de corbata. Aparte del equipo de transmisión que también andaba para emitir en directo, pues a través de redes sociales. Para nosotros fue un golpe bastante fuerte porque somos un medio pequeño independiente y eso era todo lo que teníamos. Entonces ahora estamos sin el único periodista que teníamos en cobertura completa, porque yo siempre digo, en Nicaragua Investida tenemos un periodista y medio, uno que está a medio tiempo, y Hans que está a tiempo completo. Nos quitaron el periodista porque está en reposo, lógicamente, y ahora estamos con medio periodista trabajando y sin equipos. Boletín Ecológico, vos sos el periodista, director, editor. Sí, pero comprendo que la situación, con el nacimiento de nuevas propuestas, eso permite que el Boletín Ecológico pueda tener la oportunidad de un descanso. En las redes sociales el día de hoy, que yo hice una transmisión para que la gente sepa que estoy bien, me decían a cada momento descansar, 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 porque en diciembre, yo trabajé todo diciembre, como yo lo hago todo diciembre, semana santa, así que sí, quedó neutralizado, pero mañana empieza de nuevo. Hoy teníamos que cumplir responsabilidades de documentar y denunciar y que esto quede ahí. El inventario de los bienes robados, repito, está en manos de alguna autoridad nacional o internacional para presentar un reclamo sobre la restitución de esos bienes robados, que se investiguen. A nivel de la Policía Nacional, lógicamente, para nosotros al menos, pareciera en vano, o sea, poner una denuncia, porque más bien tememos que con el pretexto de investigar vayan a querer ir a nuestra oficina o vayan a querer meterse a nuestra casa, a hacer cualquier tipo de cosas, porque ya sabemos que la Policía actúa también como las turbas, ¿no? La Policía es eso que vimos ayer también en Catedral. Para los periodistas es una de las figuras más temibles, un policía o un simpatizante sandinista. ¿Se puede seguir haciendo periodismo independiente bajo agresión frente a estos hechos que al día de hoy están en la impunidad, como también está en la impunidad, no solo el asesinato de Ángel Gabona, también la amenaza de muerte contra Yeltsin Espinosa cuando un policía le dice te voy a palmar a vos y a tu familia? Pues fíjate de que, hoy repetía yo de que nosotros estudiamos periodismo y es lo que sabemos hacer, es lo que yo sé hacer. Y yo no me he exiliado hasta ahora porque he tenido el compromiso de decir si reguardan los parámetros de seguridad podemos hacer periodismo. Esta oportunidad que tenemos ahora no es la de antes, aquí hay redes sociales y cada persona con un teléfono hace periodismo y nosotros podemos ser editores, por un lado. Por otro lado, a pesar de la situación económica, eso yo creo que es el mayor desafío desde el punto de vista de que tienes que funcionar, pero considero que si hay cierta forma de buscar apoyo entre todo el bagaje de colegas que hay, exiliados o locales, se puede hacer periodismo y las redes sociales lo facilitan. ¿Cómo valoras Jennifer la reacción que se ha generado de diferentes expresiones de solidaridad? La gente condena, obviamente eso no resuelve ni el robo, ni la agresión, ni los daños personales, ni tampoco el hecho de que esta situación esté en impunidad. Pues yo le quiero comentar algo, don Carlos, para nosotros esta experiencia fue como la cereza en el pastel, fue la gota que ha derramado el vaso, hemos venido viviendo como medio pequeño independiente de situaciones muy difíciles que tienen que ver con lo que menciona Quintana. Realmente para nosotros seguir existiendo es un reto cada día y a mí me conmovió mucho ver a un periodista que trabaja para mí, que a veces no le puedo pagar a tiempo, tratando de seguir reportando bajo las condiciones tan mínimas que nosotros podemos darle. Ha sido para mí la verdad desafiante. Llegó un momento en que yo colapsé emocionalmente hoy porque queremos hacer periodismo, porque queremos contar la historia del país en primera persona, queremos ser testigos, queremos ayudar a la gente que se informe, a que tome decisiones conscientes, pero cada vez que nosotros salimos a cubrir, estamos bajo el riesgo de perder la vida o de perder a alguien que está trabajando con nosotros. Yo me siento muy responsable por mi equipo y me conmueve mucho a veces enfrentar estas situaciones y no tener cómo responderles. Estamos en una situación difícil, pero lo seguimos haciendo porque estamos convencidos que el periodismo puede cambiar al país. Eso es lo que dicen David Quintana del Boletín Ecológico y Jennifer Ortiz de Nicaragua Investiga.